Importante establecer que en la ley de copyright hay dos copyrights específicamente cada vez que suena una canción. ¿Cuáles son? Pues mira, está el copyright del Performing Arts, que es la composición como tal, la mezcla de melodía, letra, etc. Y está el Sound Recording o la grabación de sonido. Es importante y lo vamos a ver ahora en la regalía, que son dos temas separados, aunque están relacionados, cada uno tiene su propio copyright.